El presidente Luis Abinader ha emitido un decreto que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo del nivel pre-universitario. Esta medida pinta interesante, yo creo que algo que hable de reformar, modernizar el sistema educativo, de entrada, tú dirías, no me opongo. Quizás está refunfuñando mi compañero Mario Herrera porque le molesta el timing, que políticamente a él no le conviene. Y él va a decir por qué. No, no, que me conviene no. Y él va a decir que políticamente deja mucho que desear. ¿Por qué no es conveniente? Sí, sí, pero antes de la explicación de Mario, hay que decir que esto lo que refleja es que nos estafaron con la llamada revolución educativa, estafaron al pueblo dominicano. Hay muchos cuartos ahí que se gastaron en esa vaina, que no lo van a devolver. ¿Pero quién no estafó? ¿Quién estafó? El Estado Dominicano, que estaba encabezado en esa época por los que crearon el eslogan e invirtieron muchísimo cuartos en la revolución educativa, el PLD. Y también... O sea, tres años después de este gobierno, en año electoral, el presidente hace un decreto y es una evidencia de que nos engañaron con la revolución educativa. Bueno, no, es que nosotros estamos conscientes de que la educación aquí en este país no sirve. Entonces venimos de un gobierno que duró 16 años seguidos hablando de una revolución educativa. ¿Y no se avanzó? No, no se avanzó. ¿Según tú? No, según yo no. Según los estudios estadísticos internacionales que no han evaluado. No se avanzó nada. Y también debería responder Fulcar también, ¿verdad? En este asunto. Debería dar la cara, responder... Este ministro está diciendo que la administración anterior tiene cosas que explicar. Entonces vamos a ver qué tú tienes que decir de eso. No, lo primero es que tú dices que no se avanzó aquí en niveles educativos. En la revolución educativa. Una falacia tuya, porque tú estuviste viendo, tú estuviste ahí, tú fuiste el partícipe. Y aquí yo te voy a dar datos, ya que tú dices esa falacia aquí. Falacia. En los ocho años anteriores del periodo 2012-2020, 2008, perdón, 2016-2020, los últimos dos periodos del PLD, se construyeron más aulas que en toda la historia de la construcción de aulas de la República Dominicana, en solo ocho años. Se construyó más. Si tú me dices a mí que eso no es un aporte a la educación, entonces tú tienes que ubicarte y empezar a... ¿En qué impactó eso en la calidad de la educación en el estudiante? Bueno, lo que pasa es que tú tienes un análisis simplista. Tú tienes que entender que en un país como es simplista. No, es que construir escuelas da dinero a muchas... Simplista y no profundizas en la crisis educativa. Tú puedes agarrar en una escuela de este país y traerle profesores de la NASA a un grupo de carajitos, desnutrido y muerto de hambre, y no va a subir la calidad de lo que... Y el desayuno y el almuerzo escolar no era para eso, porque tú tienes que entender la idiosincrasia dominicana a la situación que tenemos. Tenemos un país, mínimamente pobre, con una educación coja, ¿verdad? Que no es de ahora, ancestral, con problemas más allá de simplemente la calidad del profesorado que tenemos. Tenemos problemas de la pobreza, de nutrición, de la cultura, de la formación. Estamos hablando de que una jovencita, una niña de 16 años que tiene tres muchachos, que ella no estudió, no tiene ninguna motivación para mandar a sus hijos a la escuela y hay deserción escolar. ¿Cómo tú impactas eso a través de un profesor que sea un eminente matemático? No hay forma, es de políticas públicas. Entonces, tú tienes un país como el de nosotros, que te envía desarrollo, que se la adjudica un 4%, se cumple con esa ley por primera vez en el 2012, que lo hizo Danilo. Tú dices, bueno, yo tengo ahora un 1.3, 1.4 del PIB de más. ¿Cómo yo impacto en la educación directamente con políticas públicas que vaya a impactar la calidad? Coño, yo tengo que mejorar la calidad de vida de esos jóvenes. ¿Cómo yo lo hago? Garantizándole la comida. Porque su mamá, que es una niña de 16 años que está lavando, que puso los otros carajitos a botar basura para ganarse el pan de cada día, por eso no lo manda a estudiar y ya no tiene ningún incentivo. Vamos a ponerle la tanda extendida para darle desayuno, merienda, almuerzo y otra merienda, cinco comidas, cuatro de las cinco por lo menos en el día de garantizársela, para que aunque sea por eso, esa carajita mande a sus hijos a la escuela. ¿Cómo pasó aquí? ¿El desayuno escolar qué le daban a los niños? ¿El almuerzo, desayuno, merienda y almuerzo? ¿Qué le daban en el desayuno escolar? ¿Cuál es la calidad de la comida del desayuno escolar? ¿Cuál es la calidad de la comida del desayuno escolar? ¿Cuál es la calidad de la comida? ¿Cuál es la comida mala? No, un bicochito. Eso es mentira. ¿Un bicochito? Eso es mentira, tú lo sabes. Tú me vas a sacar de fotos, no sea mentiroso. Los bicochitos y el desayuno, no sea verdad, chocorrica. No, eso es mentira. ¿Qué le daban? ¿Ustedes nunca fueron, dependiendo. Cuando usted iba, por ejemplo, a las escuelas de los campos, usted veía víveres con huevos revueltos, huevos hervidos, huevos hervidos, huevos hervidos, huevos hervidos, aquí también se daban, y en Santiago era donde daban los pancitos. No, no, aquí daban su mangú, a veces daban pan con avena, y de merienda, eso que él dice, eso es una merienda. ¿En la merienda le dan un jugo o una chocorriga con un bicochito? Y al mediodía comida, moro, con carne, huevo. No, al mediodía sí había comida, al mediodía sí era comida. Y eso del bicochito es una merienda, hermano. Entonces, yo te estoy diciendo a ti, tú tienes una población pobre, pobre, de una niña, una jovencita de 16 años, en un barrio, soltera, que tiene tres muchachos, ¿verdad?, que están en edad escolar, que ella, para poder darle comida una vez al día, una vez al día, está fregando y lavando. Entonces, tú tienes un niño que se come una vez al día un chingarro con huevo, ¿verdad?, versus unos niños que tú lo mandas a la escuela y le dan una comida no muy buena nutritivamente. Pero comida. Pero comida. Y no una sola vez al día, sino cuatro veces. ¿Cuál tú prefieres? Cuatro veces, guau. O tú no sabes que eran cuatro veces. No, no sabía que eran cuatro veces que la dan comida. Podrán ser tan disparate como tú quieras, pero ahora cuatro veces. O sépalo. Hambre no pasó. Y eso ahora, entonces ahora eso se cayó. Tú lo has visto ahora, como no se veía antes, directores, directores de centros educativos públicos que lo que están haciendo ellas para quitarse el problema de arriba. Es que hacen una comunicación pública. Mírenme, se la mandan a los padres, lo mandan a los medios de comunicación. Nosotros, miren, aquí ya no estamos dando clases tan atendidas. Damos clases hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque no hay almuerzo escolar. Ocho años. Ocho años revolución educativa y de todo ese aporte que hizo el PLD a la educación. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se evalúan a los estudiantes y salen que no hemos avanzado nada. Porque la clase la dan los profesores. La clase la dan los profesores. Bueno, pero una revolución educativa que no incluya a los profesores. Ah, sí, sí lo incluyó. ¿Tú sabes cómo lo manejaron? ¿Se le dejó eso a cargo a la ADP? Eso es imposible que se vea en ocho años, hermano. A mí tú tienes que ver una generación. ¿Por qué? Porque ya tú tienes un grupo. No, escúcheme. Es imposible que en ocho años no se vea adelanto. Escúcheme. Pero déjame hablar porque tú me preguntas y me respondes. Sí, dale. En ocho años de gobierno tú tienes una camada nueva que empezó con la trastorno extendida. Otra que no empezó con la trastorno extendida porque está implementando. Y una que está avanzada, que ya arrastra todo el déficit generacional que tiene la formación docente de la República Dominicana. Tú tienes un joven en primeros bachilleratos que no tiene las aptitudes ni las capacidades ni el desarrollo cognitivo para estar ahí. Tú no puedes matarlo y ni sacarlo del sistema educativo. Tú tienes que seguir con él. Y al final, cuando ese joven con todo ese déficit concluye, es parte de la estadística. Entonces, la mayor parte de los jóvenes que están saliendo ahora, que son los que se miden, no fueron impactados durante toda su formación docente por el 4% y por la revolución educativa. Eso no se ve en cuatro o ocho años. Eso tenemos que verlo en la próxima generación. Si se continúa, que a partir de ahora ya hay un atraso en esa revolución educativa. ¿Por qué hay un atraso? ¿Por qué no se continuaron los planteles? ¿Por qué se eliminó la tanda extendida? ¿Por qué no se cumple con el desayuno? ¿Por qué tú dices que se eliminó la tanda extendida? ¿Por qué tú dices que se eliminó la tanda extendida? ¿Política pública ahora? ¿Estamos seguros de eso? No tenemos tanda extendida. Bueno, si tú sabes algún lugar donde está la tanda extendida. No, no, te estoy preguntando. Porque te estoy diciendo a ti que... No, no tenemos tanda extendida. No, primero, oficialmente, Fulcar mandó un comunicado donde se volvió a la metodología. ¿Tú te acuerdas? Después de la pandemia. Donde se volvió al método anterior de la formación. Donde los niños no iban a estar en las escuelas de ocho a cuatro. Cosa que era razonable durante la pandemia. Entonces ya no estando extendida. Era razonable durante la pandemia. Y se quedó así. Luego, luego siguió. Después de tantas tardías tenemos el tema del almuerzo escolar. Si el niño se va al mediodía, ¿verdad? Ya tú no vas a dar desayuno, merienda, almuerzo, merienda. Supuestamente lo iban a empezar a mandar a las casas. Luego se dejó de mandar a las casas. Luego los profesores, donde quedaba la tanda extendida, dijeron los directores, no del Ministerio de Educación, en este centro educativo ya no están extendidas. ¿Por qué? Porque no está llegando el almuerzo escolar y yo no puedo tener un niño de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde sin comer. Pasando hambre, sí. Sin comer. Entonces tú tienes que entender que una revolución educativa es algo transversal que hay que atacar con políticas públicas diferentes aspectos de la vida de esos jóvenes que van a estudiar. No es simplemente tú ponerle... O tú piensas más a ellos realmente que tomando todos los centros educativos, quitando a los profesores y trayendo profesores de Cuba, va a subir la calidad de la educación. No, si la traemos de Cuba, no de Japón, sí, sube la calidad. Nada más contra los profesores. Sí, con la verdad. Podemos comenzar por ahí. No, es una tonta que lo estás diciendo. No hay forma de que con una decisión tan alta, con niños mal comidos, desnutridos y con hambre, por bueno que sea el profesor, vaya a ser que ese niño coja la formación que le va a dar. No es posible, hermano. Tú tienes que desarrollar distintos, atacar eso de distintas políticas públicas que son transversales. Tú tienes que asegurarle al sistema educativo que esos niños asistan todos los días, que no se desierten de la formación, por si era trabajar, de que tengan una buena alimentación para que se desarrollen cognitivamente y puedan captar la enseñanza que se les da. Ok, muy bien, muy bien, Mario. Aparte de tener profesores de formación. El decreto, ¿es necesario o no el decreto entonces? Claro que sí, claro que sí. Yo no cuestiono el espíritu del decreto, yo lo que cuestiono es el timing, como dijo Edwin. O sea, yo te creo a ti, yo le creo a este gobierno que quiere ejecutar eso, si hubiese hecho eso en el 2020 cuando entró. No, es que no te entiendo algo, o sea, tú me estás diciendo que sí, efectivamente, hubo una revolución educativa en ocho años. Pero entonces estás justificando que es necesario este decreto, que lo que hace es que admite que estamos en un desastre educativo. Pero es que tú estás pasándote por el forro de gobierno, mi hermano. O sea, la revolución educativa... Ellos la dañaron. Escúchame, claro que sí, en tres años. Ah, ok, eso lo dañaron. Tú lo vas a decir ahora aquí. ¿Qué hizo Fulcar con el sistema educativo? ¿Cuál es la educación? Muy bien. Joderla, es que eso humilla el que está ahora. Joderla más y decir que tú es culpa de Fulcar. ¿Qué más ha hecho? Ok. Entonces... Tú dices que porque ellos dañaron, involucionaron la revolución educativa, Involucionaron lo que había avanzado. Ahora tienen la necesidad de hacer un decreto como este. Claro, claro. Yo puse el ejemplo ahorita cuando estamos offline. Si yo tengo una persona, por ejemplo, con una enfermedad, el tipo tiene neumonía, y lo tengo aquí en la clínica, y antes de que se cure completamente, lo mando para su casa. ¿Qué tú crees que va a pasar? Oh, Dios mío. Joderse más. ¿Qué hicimos? Joderse más. Entonces, cuando se jode, que está ya tosiendo, que casi muriéndose, hay emergencia, le mando otra ambulancia. Danilo, ven a ver. Le mando otra ambulancia. Danilo Medina, ven a ver. ¿Qué pasa con este decreto? Este decreto implica muchas cosas. El decreto ordena crear una comisión para que en 90 días, 3 meses, presente un plan de actualización, de modernización, y bla, 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 del sistema educativo. Que yo tuve, que repito, yo te hubiese comprado el discurso de que tú quieras hacer eso para hacer una reforma, no, para hacer una revolución educativa más profunda que la que hizo el PLD. Revolución 2.0, 3.0, ¿verdad? Yo te lo creo, si tú me haces ese decreto en el 2020. No, pero en el 2020 era imposible por la pandemia. O en el 2021. O en el 2022. ¿Qué año te gusta? No, no, ni así. No, ni así. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, yo nada más te lo acepto. Si tú continúas con el programa anterior, el que tú heredaste, y entonces tú quieres venir a reformarlo. No, si tú me lo tumbas para querer meter el tuyo. Porque lo que me suena ahora es a querer engancharse una medalla. A eso es que me suena. Ay, pero por ahí es que yo voy. Entonces, tú haces este decreto, ¿verdad? Que te manda una reforma estructural. Oye lo que manda el decreto. El decreto manda a crear una comisión de trabajo para que presente un plan en 90 días. Que se me parece mucho al plan de la reforma policial. Que se engabetó. ¿Verdad? Se me parece mucho a eso. Y lo hacen ahora en año electoral. Entonces, entre tantas cosas que da el decreto, de que se crea una comisión, de que se reestructura el Ministerio de Educación, se reestructuren los servicios y las jerarquías, que se impacte con el alcance hasta el sector privado de la educación. El artículo 10 me habla aquí de presupuesto. ¿Qué me dice el artículo 10? Ven, que te voy a leer un pedacito el artículo 10. El artículo 10 dice aquí, presupuesto para los procesos de reforma y modernización. El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos harán los arreglos administrativos pertinentes para que, en forma no limitativa, léase sin límite, ¿verdad? De la partida aprobada en el presupuesto para el Ministerio de Educación. Ojo, aquí pongo un paréntesis. Él está hablando del presupuesto nacional, que es una ley general que sale del Congreso. La modificó con un decreto. No, no, no. La modificó, no la está proponiendo. Porque acuérdate que la modificó. Finalmente, cuando se llega a un plan, el plan tiene que pasar por el Congreso. Y eso modificaría cualquier ley. ¿A dónde dice que va a pasar por el Congreso aquí? No, un decreto. Es que el plan de Senal, donde habla del plan de Senal, tiene que pasar por el Congreso por su aprobación. Hermano, escúcheme. Oye lo que dice el artículo 10 aquí. Oye lo que dice el artículo 10. Porque tú pasas que no estás escuchando lo que está diciendo el artículo 10. El Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuestos, hará los arreglos ahora. No van a esperar que venga el Congreso una reforma. Hará de tiempo futuro. Sí, pero que lo van a hacer. Continúa, Mario. No dice que van a esperar a que se apruebe un presupuesto nuevo. Ellos lo van a hacer ahora con lo que está así cocinado ahora. Le está una ordenanza a partir de ahora. Los arreglos pertinentes, no limitativos, para que de la partida aprobada del presupuesto del Ministerio de Educación... Para lo hay. La partida aprobada no es el 4%. Sí, correcto. Bien. Sí, pero los ajustes necesarios de la partida aprobada se provean recursos necesarios... Ahí es donde viene lo bueno. ...para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. ¿Verdad? ¿Qué te dice a ti, Jimmy? Que no sea limitativa al presupuesto aprobado del 4%. O sea, la ley general del presupuesto que sale del Congreso, el Congreso que apruebe el presupuesto, asignó X cantidad de dinero puntual del 4%. Son tantos. 250 mil millones de pesos. El presidente aquí, con artículo 10, le dice al Ministerio de Hacienda y al presupuesto, tiene el Uber, según yo, dije yo al presidente de la República, para que usen más de ahí en el tema de educación. ¿Más del 4%? Sí, es lo que está diciendo. No, es que dice aprobada. De la partida aprobada, yo supongo que de la partida aprobada del 4%. Pero, escúchate otra vez, ven. Que pueden gastar el 4%. Se están diluyendo en un detalle en forma no limitativa de la partida aprobada. Se están enchivando. Que no se limita la partida aprobada. Puede pasarse de la partida aprobada. Eso es lo que yo entiendo. No, pero tú no tienes... No puede pasarse del 4%. No, no, oye, no limitativa de la partida aprobada. O sea, que la partida aprobada es el límite. No limitativo quiere decir que ese límite no importa. no limitativo de la partida aprobada. La partida aprobada es el límite. Ya no cuenta. Si yo te digo a ti, mírame. Oye, escucha, porque eso está pendejo. Escucha, escucha, escucha. Autorizo al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y al presupuesto, ¿verdad? Para que designen de forma limitativa del presupuesto, limitativa, cambié el término, limitativa del presupuesto aprobado para educación. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puso el dinero que usted quiera, limitándose el presupuesto de educación. Hasta ahí. Si yo digo no limitativa, lo que estoy quitando es el límite de lo aprobado, mi hermano. Entonces, ¿cuál es el límite que se quitó? La partida aprobada. Claro. O sea, yo te quito el límite, o sea, de lo que se aprobó en el presupuesto, eso no es limitativo. Si hace falta más cuarto, que Hacienda con un presupuesto se lo asigne educación. Es lo que está diciendo. Ahora, continúa con la sustancia que sí interesa. Entonces, no, no, esa parte. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí voy en términos políticos. Mario, ¿cuántos cuartos son los que importan? ¿Qué es lo que van a hacer con ellos? Por eso, es donde voy. Ah, ok, por favor. Por eso dije, por eso acabo de decir, déjame terminar esto, acabo de decir, estamos en el año electoral. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque tú ves los otros articulados, con el tiempo no lo voy a leer, te habla de la reestructuración que implica nuevos cargos, actualización de cargos, y actualización salarial dentro del sistema educativo privado, público y de asesores consultivos, lo dice en el decreto. Prácticamente, el Ministerio de Educación en esta comisión se le aprobó que tiene luz verde para crear puestos de trabajo, para aumentar salarios indiscriminadamente y sin límite a toda la estructura docente del país y administrativa. Porque recuerden que no son los docentes de la mano del profesor. En el docente hay una estructura administrativa. Si usted va a crear comisiones nuevas y nuevos cargos, usted necesita personal administrativo que usted va a tener que ponerle sueldo, que no tenga el presupuesto de educación. Entonces, te quita ese límite para que tú puedas crear esas nóminas en pleno año electoral. Eso equivale a comprar los votos de los profesores y demás personas que van a comprarlo. Hermano, eso es cortado. Todo el profesor, adquirido, ¿te gusta más esa palabra? Adquirirlo, rentarlos, los votos. Todos los profesores que ganaban 30 mil pesos ahora lo pueden subir a 40 o 50 mil pesos con la justificación de este decreto. Incentivar la selección. ¿Te gusta más esa palabra? Ahora que quiere un empleo lo van a poder emplear en año electoral gracias a este decreto. Y todo el personal administrativo que se va a necesitar para implementar esto se puede emplear ahora en año electoral gracias a este decreto. Y todos los profesores que saben que, evidentemente, un maestro que tiene 20 años puso a trabajar a un primo, a un sobrino, a un ahijado dentro de la estructura educativa. Va a poder tener un aumento, va a poder meter dos o tres familiares más a raíz de decreto ahora en el año electoral. Empezar a nombrar a todos los miembros de la... Dice Mario Herrera que acaba de perder el PLD. La Fuerza del Pueblo y todo el mundo. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso.